Chino, cuéntame, ¿cuál es tu meta como cómico? ¿Cuál es tu meta para el futuro en cuanto a los programas de televisión? ¿Qué es lo que tú quisieras llegar a hacer como cómico ambulante en el Perú? Mira, yo, mi meta es, ojalá pueda seguir en la televisión, cuando tú sabes que no, nadie sabe nada, cualquier día pueden quedar ahí, pero tengo la esperanza de seguir la tele, aprender más, luego poner un taller para dar a conocer a la gente que también hay mucho talento en la calle, porque hay muchos muchachos que quieren... Muchos talentos que están ahí, todavía no han sido descubiertos. Todavía no están descubiertos, y yo sé que hay, hay mucho, mucho, mucho talento en la calle, y al menos poderle, ¿no?, este, darle mis experiencias, ¿no?, tratar de enseñar, este, porque este mundo ahora, ahora con las redes, pues, la gente se vuelve, pues, este, viral, conocida, ¿no?, es un, las redes es un, como, como un, como una puerta, ¿no?, o como una ventana para... Una vitrina, ¿no? Una vitrina también, para que te vean, ¿no?, y puedes llegar a la televisión, ¿no?, es un salto. Claro, y asumo que muchas personas te han escrito, y te han pasado, te han escrito que te dicen, ¿no?, que te piden tips, que te piden... Sí, 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 mucha, mucha gente me escribe, me mandan videos, me mandan videos actuando, me dicen, dame una oportunidad, llévame al girón del humor, para ser parte de tu equipo, ¿no? Claro, chino, quiero estar en tu elenco, chino, yo soy este, feíto también, chino, soy flaquito, o sea, me mandan así, y bueno, ahí voy contestando lo que puedo, pero siempre animándonos, ¿no?, a seguir, digo, chino, ¿cómo puedo ser? Quiero ser cómico, ¿qué hago? Entonces yo siempre trato de aconsejar, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para estar en el elenco del Chino Rivas? Sí, porque mucha gente te sigue y de repente entiendo que ahí hay un grupo, ¿no? ¿Ustedes cuánto tiempo ya se conocen y vienen trabajando juntos? Ya estamos como... algo de cinco años, cinco años, juntos, como un grupo. Yo los conozco a todos hace años, ¿no? Más, pero hace cinco años, este... nos juntamos todos, como elenco, claro. Sí, hemos viajado por todo, casi el Perú, por todo el Perú. La Mostrito, Majin Buu, Marcianito, La Gorra Sexy, Cholito Bito. Y tú lo fuiste juntando poco a poco, ¿cómo se fue juntando el grupo? ¿Tú tenías comunicación con ellos? Lo que pasa es que cuando vino la pandemia, en pandemia, no se podía salir, no se podía hacer nada. Entonces, ¿cómo generábamos, no?, platita. Nos juntábamos y, ¿sabes qué? Vamos a grabar. ¿Quiénes quieren grabar? Yo, 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 yo. Juntamos el grupo y empezamos a grabar. Hemos grabado como un año para las redes sociales. Y eso nos hizo que la gente en provincia nos vea. Entonces, se salió la idea de hay que viajar con todo el elenco, ¿no?, para las provincias. Y cuando pasó la pandemia, empezamos a viajar por todo el Perú. Ahí es cuando ustedes también hacían bastantes transmisiones en vivo, ¿no? Sí, 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 sí. Que tenían miles, ¿no?, de espectadores y la gente comentaba. Sí, 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 sí. Siempre hacemos transmisiones en vivo. Siempre hacemos y la gente, o sea, eso le gusta a la gente, ¿no? La transmisión, de qué se hace, de dónde, en qué hotel está, a 15 de la tarde. Como un reality lo hacemos. Y la gente se vacila y le encanta, ¿no?